esta no es la otra ah, observan acá es una pieza que ya está quebrada y esto se encuentra sobre estas montañas que fue el subsuelo y estos son las formas que los mido y acá pues yo termino mi hora porque aquí ya están terminando el tiempo y el viento y la noche se acercan así que luego les digo más